3, 2, 1 Adiós me grita el hombro de mis ojos No sé si te hambre mucho o te hambre poco Adiós me grita el hombro de mis ojos No sé si te hambre mucho o te hambre poco Pero al ver que hoy día te alejas ¿Qué más me quedas sin no decirle adiós? Pero al ver que hoy día te alejas ¿Qué más me quedas sin no decirle adiós? Cuando supe de tu matrimonio Noche tras noche me puse a llorar Cuando supe de tu matrimonio Noche tras noche me puse a llorar Y en mis insomnios nació esa canción Para cantarte vida de mi vida Y en mis insomnios nació esa canción Para cantarte vida de mi vida Alza el hombro de mi vida Alza el hombro de mi vida Y en mis insomnios nació esa canción Solo me queda despierto Adiós me grita ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Reina, Leopatra Chávez. Rosa suanita, clave al dorado, ay tú no sabes lo que es cariño. Chinita linda, venga del alma, querernos tanto para olvidarnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!